Doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua, gracias por su tiempo. Buenas tardes Carlos, a vos, a toda la audiencia. Bueno, lamentablemente, reportar esto se confirma el fallecimiento de uno de los bebés internados allí, que tenía o fue contagiado por la madre de chikungunya, doctora. Sí, nace con una transmisión directa de la madre, el parto se escribe y es el primer bebé que no es positivo, y bueno, de hecho estaba muy grave desde el inicio, lastimosamente falleció. Nació el 20 de enero, creo que por la propia condición de la madre con esta enfermedad, obligó a su parto. No, realmente la madre es una menor en situación de riesgo, que entró en trabajo de parto y se le hizo una cesárea de emergencia, ella ya estaba perdiendo el líquido, se le hizo una cesárea de emergencia y dos días después entra a la terapia intensiva con probable cepsis neonatal, pero después se ven otros síntomas, se le hace la prueba y sale positivo a la chikungunya. ¿El bebé falleció por complicaciones de chikungunya o tenía otras patologías como la cesárea? No, no tenía otra, un bebé en el término de 3,7 kilos, fallece por complicaciones de la chikungunya. Ya. ¿Dóctora, permanecen otros dos niños internados todavía en terapia? Tenemos una, un recién nacido también, que también está con pronóstico reservado, que ya dio positivo a las pruebas, y tres niños más que estamos a la espera de los resultados laboratoriales con signos y síntomas también de chikungunya. ¿En terapia intensiva? En terapia intensiva. ¿Qué situación dramática, doctora? Importante comentar esto, que la madre, si se contagia, creo que cuatro o cinco días antes del parto, transmite de forma directa al bebé. Sí, así mismo, es una transmisión vertical, le transmite, ella aquí de la enfermedad está con síntomas, por eso es que ahora hay que tener en cuenta, nosotros estamos teniendo el protocolo de internar a aquellas pacientes gestantes, o sea, embarazadas, que presentan fiebre, signos de dolores articulares, y hoy tenemos cinco de estas pacientes embarazadas internadas en alto riesgo, en ginecología. Doctora, ¿esto se da también en los casos de dengue y de zika? De dengue también es lo mismo, de zika todavía no vimos un caso positivo, al menos a pesar de la vigilancia, pero no creo que tardemos mucho tampoco, ¿verdad? Y usted sabe que el zika es mucho peor en una gestante, y hablamos del primer trimestre, donde puede dar microcefalia, que es lo que pasó en Brasil. Claro, me decías, doctora, cinco mujeres embarazadas internadas con síntomas de chico... Probable, sí, sí, y bueno, eso es probable porque necesitamos los estudios laboratoriales que estamos esperando. ¿Y cómo se les trata a una mujer en esa condición, sabiendo que, bueno, precisamente, prácticamente nada puede tomar ni aplicarle a una mujer embarazada? Y no, es lo mismo, sintomatológicamente, solamente antipidéticos, según necesidad y signos fitios, como vamos a decir, pero ya es, son prácticamente casi todas del tercer trimestre de ese embarazo en la que podemos tener más opciones de medicación. Ya, y en estos casos, los cinco, ¿ya están a término o todavía...? No, son de pretérminos, hablamos de entre 33 semanas, a partir de 33 semanas. ¿Y esta condición también puede motivar un parto prematuro? Sí, por eso están internadas, justamente. Doctora, ¿y el tratamiento para estos pequeños en terapia? ¿Qué se puede hacer, teniendo en cuenta que...? Y casi es lo mismo, sintomatológicamente, la prevención, están con respirador, están siendo, o sea, teniendo atención de primer nivel, ¿verdad? Pero... Intubados. De acuerdo a lo que va presentando, acuérdense que las complicaciones más graves, que son una ente falítica o cardiopatía, por causa viral. Ellos están intubados, aparte del oxígeno. Sí. Qué terrible. Y más o menos, ¿hay un tiempo estimativo para el proceso de recuperación, por lo menos para tener idea de que zafaron de esta situación complicada? Y lentamente uno va retirando lo que le está haciendo respirable. Claro, el soporte respiratorio, ver que reacciona, que ya no están febriles, y tratar en lo posible de que no le haya también dejado secuelas neurológicas. Doctora, hablamos de estos cuatro niños que todavía permanecen internados en terapia. ¿Personas adultas con el mismo cuadro? Tenemos uno, uno que está en terapia, que es otro trastorno de la coagulación, ¿verdad? Y otro adulto mayor que está en tratamiento, ahora ambulatorial, con una encefalitis inmunológica. Qué terrible. Y estos pacientes, en su mayoría embarazadas, ¿de dónde son? ¿Departamento central, doctora? Central y alrededor, hablamos ya de cordillera, también, o sea, todo lo que está alrededor del Hospital Nacional, ¿verdad? Significa que se está diseminando, porque primeramente era en la zona norte del procedimiento central, hoy prácticamente ya estamos hablando también hacia el este. Y este bebé, la madre de este bebé es de Itagua. Es de Itagua, sí. Bueno, doctora, acá salimos de una y entramos en otra, con relación al tema de... 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 Sí, de... De algo virus, de COVID y de todo, y el COVID sigue también. ¿Ustedes tienen pacientes con COVID? Tenemos un paciente internado con COVID. O sea, al tener un paciente febril, uno siempre tiene que tener, estar atento a los síntomas, casi todos tienen sensación febril, uno más respiratorio como el COVID, pero también hay gente que no desarrolla la parte respiratoria. Así que tenemos que estar atentos a eso y hacerle todas las pruebas, todo el panel viral. Y en este caso para, concretamente, mujeres embarazadas, ¿qué se recomienda, doctora? Bueno, el recomendar es... Acá la recomendación en general, porque acuérdense que ya están desarrollando la enfermedad, quiere decir que 10 días antes como mínimo ya se contagiaron. Si nosotros no combatimos de manera firme la eliminación de los criaderos, nosotros vamos a continuar peores, ¿verdad? Y esto significa, más que nada, el control de todos los criaderos artificiales que nosotros hacemos. Bueno, son de los charcos y los pozos de agua, de los montes, son lo que nosotros, las cubiertas que están al descubierto, cualquier recipiente que no tenga tapa, tenemos que controlar todo, incluso la lona, fíjense si llueve, cómo queda, no sé, por decirte un garaje que tenga lona y encima queda agua. Sí, no, totalmente, de hecho la gran responsabilidad como sociedad es nuestra precisamente y a veces de qué sirve nosotros limpiar y el vecino es puerco, esta es una realidad que también con la que tenemos que enfrentar. Yo le decía prevención en el sentido de la utilización de mosquiteros, la utilización de repelentes dentro de la casa, algo que pueda ayudar a mitigar las posibilidades de que el pichito, el mosquito le pique. Uno, es cerrar las puertas y las ventanas en los horarios de mayor circulación. ¿Qué horario son, doctora? A la mañana y a las últimas horas de la tarde es donde más atacan los mosquitos, estamos hablando de las 9 de la mañana y a partir de las 16 horas, usar ventiladores dentro para evitar que entren telas metálicas, proteger, esto es lo más importante, Carlos, porque esto es lo que yo no estoy viendo, que la gente una vez que esté febril, ya tenga todos los síntomas de chikungunya, use mosquiteros dentro de su casa. Claro, porque un mosquito le pica a la persona infectada, le pica a otra persona y le contagia la enfermedad. Sí, 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 estamos hablando de familias enteras que están cayendo con esto, ¿verdad? Acá el control físico de los recipientes es lo que tenemos que evitar, no pasa tanto como yo no puedo fumigar el Hospital Nacional y estamos encima nosotros rodeados de vecinos de malezas, de montes incluso, ¿verdad? Tenemos pacientes internados y eso también puede producir un efecto contra los efectos colaterales, ¿verdad? Doctora, ya que estamos aprendiendo con usted muchas cosas, me consultan algunos televidentes, la diferencia entre la chikungunya y el dengue, ¿cómo yo me doy cuenta que es uno u otro? En el dengue, en el dengue tienes lo mismo sensación febril, pero no sirve tan alta como la chikungunya, dolores musculares generalizados, así, pero la chikungunya es lo que se denomina un enfermático rompehueso, te parte el dolor de las articulaciones, tanto de las manos, incluso aparecen edema a nivel de las articulaciones, las manos en los pies, te duele la cadera, la rodilla y muchos, muchos de ellos después incluso se quedan con dos meses o no con ese dolor, incluso se puede cronificar y terminar con problemas reumatológicos. Es complicado, ¿eh? Realmente. Pero se tiene una sola vez, no como el dengue, que cualquiera de las variantes puede volver a tener y te puede dar dengue hemorrágico. Por lo menos. Sí. Por lo menos. No, realmente, a tener mucho cuidado, a ser conscientes sobre esta responsabilidad que tenemos todos de limpiar, principalmente en estos días, doctora, de lluvia que se anuncia para el fin de semana, que el agua limpia en un pequeño recipiente es más que suficiente. Sí, una tapita de una gaseosa y de lo que tanto y evitar que la gente apenas llueve, llueva, tira su basura en los raudales, que se van y hacen que se estanque esa agua, agua limpia le gusta a ellos, ¿verdad? Y más que nada, ¿verdad? Protegerse siempre. Bueno, doctora, agradecemos muchísimo su tiempo, su paciencia también, la de instruirnos un poco ante este escenario y lamentar, obviamente, lamentar la muerte de este pequeño recién nacido a consecuencia de la chikungunya. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted, buenas tardes. Gracias, doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua, sobre este caso. La confirmación, veníamos siguiendo cerca de las informaciones. Era uno de los bebés que estaban uti... Sí, hay otro que está también bastante complicado. Tres eran. Tres eran. Sí, pero hay uno que está más complicado que los demás. Y hay otros tres que están todavía a la espera de conocer el cuadro de chikungunya o dengue. Yo, justamente, también tenía esas dudas, porque el dengue te puede agarrar tres, cuatro veces. Sí, en mi caso, yo tuve tres veces, por ejemplo, para que te des una idea. Ahí está. Solo que con distintas intensidades. Claro, supuestamente es menor o con la de correr. Hasta llegar la hemorrágica, dicen. Es lo que explicaba la doctora Yolanda González, te puede agarrar, ¿verdad? Ya sea en la primera vez o en la tercera, igual. Tremendo. Ah, bueno, terrible. A seguir cuidándonos.